Muy buenas a todos los eleventes de HCH, me acompaña la doctora Rutila Calderón, muy buena doctora, acerca de ese tema muy importante, donde se hace el cuestionamiento, ¿qué hacemos con la educación de nuestros niños tras el paso también de fenómenos naturales en nuestro país? Y por supuesto, virus. Sí, definitivamente esto viene a profundizar aún más esta crisis estructural que tiene y vive el sistema educativo hondureño desde hace más de dos décadas. Pero se van acumulando y sumando nuevos factores que agravan esta situación. Es importante desarrollar acciones de corto plazo, o sea, ¿qué hacemos en lo que todavía nos queda de 2022? ¿Y qué podemos hacer para prepararnos de mejor manera para el año académico 2023? 2023. En relación a este año, el calendario académico oficial publicado por el secretario de Estado en el despacho de educación, lo revisábamos ayer y encontrábamos que hay 170 días de clase efectivo, ¿verdad? La ley fundamental de educación ya establece en su artículo 16 que mínimo deben de ser 200 días de clase efectivo. Y solo considerando los comunicados de suspensión de clases presenciales y que iniciaron clases presenciales el 18 de abril, estamos ante una realidad de que se han recibido entre 90 y 100 días efectivos de clase. De tal manera que una medida inmediata debería de ser cumplir con lo que la ley fundamental establece, que es que hasta que no se cumplan los 200 días o algo parecido, se pueda suspender o cancelar el año académico y luego tomar decisiones de qué hacer en este tiempo que queda. Y ahí hemos venido insistiendo, estamos frente a situaciones excepcionales, por lo cual se requieren de medidas excepcionales. No podemos seguir trabajando en educación como que si nada sucediera, vámonos de vacaciones, etcétera, etcétera. Y estamos para proponer algunas medidas específicas, ¿verdad? Sé que a veces hay mucho anticuerpo frente a estas medidas, pero consideramos que son quizás las que pueden ayudar a enfrentar esta crisis. Y una de ellas es plantear lo de la jornada extendida, ¿verdad? De manera que se puedan atender grupos diferentes en la mañana y en la tarde y luego definir qué se va a hacer en esa jornada extendida. Por supuesto, garantizar con apoyo de otras secretarías de Estado la alimentación escolar, ¿verdad? Por ejemplo, las transferencias a las familias más pobres, vulnerables, a las familias damnificadas, etcétera. Entonces, sí hay buenas prácticas en el país a nivel regional de Centroamérica que se pueden implementar en estos 35, 40 días que debería ampliarse el periodo y crear las mejores condiciones para el año 2023. Muchísimas gracias a estas declaraciones de la doctora Rutila Calderón, buscando también soluciones a la pérdida de clases durante ese periodo, durante ese periodo 2022, también que también han afectado ETA e IOTA y por supuesto algunos virus que también han traído consecuencias a nuestro país. Así que a través de las imágenes de René Martínez, nosotros retornamos con más a los estudios principales de HCH. Gracias. 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 Gracias.